Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Sara Mercedes Lazarín Mejía, su asesora virtual. Bueno, pues les doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro módulo 2. Ya entramos en la semana 2. Como ven, ahí tenemos nuevamente la presentación. Vamos a empezar por ahí y vamos a revisar también. Bueno, pues, ahí está tardando un poquito en cargarme. Bien. Ahora vuelvo a las preguntas. Bien. Bueno, pues, primero me alegra mucho que estén por aquí. Muy buenas noches a Florina Hernández, Araceli Hernández, Olga Vázquez, Erika Escalante, Isabel Mendoza, Pablo Cruz, Hugo Ortiz, Giligan Marpes, Viridiana Cabrera y Eunicia Ayala. Muy buenas noches. Me alegra mucho tenerlas y tenerlos por aquí. Bueno, como ven, ya tengo ahí la presentación. Una vez más vamos a revisar brevemente esta pequeña presentación. Recordarles que cualquier duda que tengan la pueden ir escribiendo en el chat del video y ya yo la iré, pues, revisando y respondiendo lo más rápido que pueda. Bueno, nada más revisar rápidamente los propósitos antes de ampliar la pantalla. Los propósitos de esta segunda semana, que ya es nuestra segunda unidad. Ah, bueno, perdón. Los objetivos de la sesión es primero repasar los propósitos de la segunda unidad. Después revisar un poco el tema de los tiempos de calificación, porque, bueno, también comprendo que es un tema que les preocupa. Cuándo y cómo van a recibir, pues, sus calificaciones y la retroalimentación a sus actividades. Y ya después revisaremos lo que son las actividades integradoras de esta semana y, pues, los recursos que podemos utilizar para resolverlas. Entonces, bueno, veo aquí a Mariana Reyes y a Emma Cherino. Muy buenas noches. Entonces, voy a, ahora sí voy a cambiar, voy a ampliar la pantalla para que podamos, para que puedan verla mejor. Y ahora sí. Ahora sí vamos a los propósitos de esta segunda semana. El propósito de esta segunda semana y de la segunda unidad es que ustedes puedan leer diferentes textos de manera eficaz y que puedan usar diferentes técnicas de lectura para su comprensión y que logren elaborar resúmenes a partir de esta, pues, de identificar las ideas principales y la organización que tiene el texto. Entonces, en las dos actividades que tenemos esta semana, vamos a elaborar resúmenes y ahora vamos a pasar a ver cómo y para qué, etcétera. Pero, bueno, en las dos actividades lo que vamos a hacer es tomar una lectura y hacer un resumen. Entonces, vamos a ir obteniendo, pues, las ideas principales y otros elementos de análisis de la lectura. Entonces, lo que se busca es que esta semana ustedes aprendan a identificar el tema, la intención y las partes de las expresiones orales y escritas de un texto. También que puedan utilizar internet como una fuente de consulta para buscar información académica y, sobre todo, pues, identificar sitios confiables. Que logren desarrollar un resumen por escrito en el que puedan, pues, como escribir específicamente el tema, la intención y las partes de un texto y que también logren hacer un comentario oral sobre el texto. Y, bueno, que puedan elegir y emplear diferentes técnicas de estudio que les permitan recuperar la información importante de un, pues, de un texto. Entonces, estos son los elementos que van a conformar nuestra segunda, nuestra segunda semana, nuestra segunda unidad. Y antes de pasar a la revisión ya directamente de las actividades de la semana y los recursos, quiero que revisemos este pequeño cuadro que, bueno, nos indica los tiempos de calificación. Bueno, como les decía la semana pasada, nosotros como asesoras o asesores virtuales tenemos un periodo, un tiempo como en el que en el que podemos dar respuesta a sus calificaciones, ¿no? A su entrega de actividades. Así como cuando escriben en el chat o cuando envían un mensaje privado, pues, digamos, el plazo que nosotros tenemos para responder a esas preguntas o esas dudas que ustedes tengan es de 24 horas, es decir, un día entero. En el caso de la entrega de las actividades, en el caso de la calificación de actividades, el plazo es de 72 horas. Pero tengan en cuenta que son 72 horas hábiles. Es decir, entre lunes y viernes, sábado y domingo, no están considerados dentro de estas 72 horas hábiles. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta tabla, pues, nos indica más, de una forma un poco más sencilla en qué momentos o de qué forma se nos van a entregar las actividades, nuestras calificaciones. Es decir, por ejemplo, si ustedes entregan una actividad en sábado, su calificación aparecerá entre martes y miércoles de esta semana. Por ejemplo, las personas que entregaron su actividad integradora 1 o 2 de la semana pasada, viernes, sábado y domingo, es muy probable que todavía haya algunas personas que no tengan su calificación en su portafolio de evidencias. El plazo máximo, pues, se cumpliría dependiendo de la hora en la que hayan entregado, en martes o miércoles, ¿no?, tomando en cuenta, pues, como el último día hábil, el viernes. Entonces, les comento esto porque, bueno, he tenido algunos mensajes de personas que están un poco preocupadas porque, digamos, a día de hoy aún no tienen calificación. Bueno, tengan en cuenta que estas 72 horas, pues, son un tiempo que nosotros necesitamos para poder revisar, especialmente si entregan entre viernes, sábado y domingo, pues, es posible que sus calificaciones se retrasen un poco en aparecer, sobre todo por la cantidad de personas que entregan esos días. Entonces, si ustedes quieren tener la oportunidad de entregar, digamos, nuevamente una actividad en caso de que tuvieran una calificación reprobatoria o que hubiera algún problema técnico sin necesidad de una extensión, pues, tendrían que entregar entre lunes y miércoles para que su calificación estuviera con seguridad antes del día viernes. En este sentido, también comentarles que en el caso, por ejemplo, de que hubiera algún problema técnico con su actividad, por ejemplo, que enviaran la actividad y que por alguna razón el archivo no se pudiera abrir o que estuviera dañado o alguna situación técnica, bueno, pues, si entregaron ya fuera de, digamos, viernes, sábado o domingo, pues, en la retroalimentación les informaré que hay un problema técnico y se habilitará la extensión para que ustedes puedan volver a entregar la actividad. De igual forma, si entregan una actividad y tienen una calificación reprobatoria, en ese caso cuentan con una segunda oportunidad para entregar nuevamente su actividad y, pues, obtener una mejor calificación en función de la retroalimentación que se les otorgue. Entonces, en este sentido, pues, es importante que tengan en cuenta que, digamos, el único cambio que habría ahí sería que si entregan en los tres primeros días de la semana y llegaran a tener algún problema de este tipo, ya sea que su actividad tenga una calificación reprobatoria o que hubiera algún problema técnico, la ventaja sería que entregando los tres primeros días de la semana, pues, no requerirían una extensión, lo cual implica, pues, que no tendrían como una disminución de la calificación, digamos, por entregar una segunda vez. En el caso de entregar viernes, sábado o domingo, pues, como el plazo se vence y su calificación seguramente ya aparecería en la siguiente semana, es decir, cuando el periodo de entrega ya está vencido, lo único que pasaría es que tendrían que solicitar una extensión y como ya vimos la semana, bueno, ahora lo revisamos, como ya vimos la semana pasada y ahora revisaremos nuevamente, pues, la rúbrica tiene un área en la parte actitudinal en donde menciona que la entrega fuera de tiempo, pues, implica una disminución de la calificación, pero, bueno, finalmente se sigue teniendo la oportunidad de entregar aún estando fuera de tiempo. Esto me lleva también a recordarles a las personas que por algún motivo no pudieron entregar sus actividades correspondientes a la semana 1, que pueden solicitar una extensión para poder entregarlas. En este sentido es importante tener en cuenta que lo mejor es que si van a solicitar una extensión, tengan ya realizadas las actividades para las que están solicitando la extensión, porque el periodo de extensión únicamente dura 48 horas, es decir, dos días completos. Entonces, en el momento en el que ustedes entregan la actividad, digamos, en lo que me solicitan, yo les activo la extensión y después les informo, pues, en cuanto les doy la extensión, les informo, pero en lo que ustedes vuelven a entrar, se dan cuenta que tienen habilitada la extensión y entregan las actividades, pues, ahí hay un tiempo que, digamos, se pierde. Por eso es importante que ya esté realizada la actividad para que puedan aprovechar esta extensión. Entonces, bueno, nada más hay que, como para que tengan en cuenta este cuadro y estos tiempos de evaluación, en caso de que llegaran a superarse las 72 horas hábiles sin que aparezca su calificación, es decir, que aún entregando viernes, sábado, domingo, llegue el día miércoles y su calificación no haya aparecido, en ese momento sí es importante comunicarse, en este caso conmigo o con su asesor o asesora virtual, pues, para verificar que no haya algún problema técnico, porque puede ser que no se haya enviado la actividad, por ejemplo, porque ustedes al enviar la actividad a nosotros nos aparece, pues, una lista y nos aparece el momento en el que la enviaron, y si no nos aparece ahí, pues, puede ser que sí hubo algún otro tipo de problema y es importante verificarlo. Entonces, si se supera este plazo de 72 horas hábiles sin que su actividad tenga calificación, pues, sin que aparezca su calificación o su retroalimentación, sí es importante ponerse en contacto con su asesor o asesora virtual, pues, para verificar esto. Pero tengan en cuenta que el plazo es de 72 horas hábiles, y, pues, especialmente ténganlo en cuenta cuando entregan jueves, viernes, sábado, domingo, que, pues, el fin de semana no se considera dentro de este periodo, aunque muchos asesores o asesoras virtuales, pues, por nuestra forma de organizarnos, calificamos en fin de semana, digamos que no es como obligatorio, y, bueno, no está considerado dentro de ese plazo. Entonces, nada más para que tengan en cuenta ese pequeño detalle. Ahora verificamos si hay más dudas. Bueno, entonces, vamos a pasar ya, voy a cerrar aquí la presentación, vamos a pasar ya a lo que son los recursos correspondientes a esta semana, a nuestra semana 2, para revisar, pues, para revisar las actividades de esta unidad. Como ven, pues, la semana 2, el 7 al 13 de septiembre, leer y escribir para aprender. Ya en esta semana, pues, ya nos enfocamos un poco más a los temas de lectura y de escritura. Vamos a poner un poquito de lado lo que es, lo que habíamos visto la semana pasada del proyecto de vida. Vamos a dejarlo ahí como que reposo un momento y lo vamos a retomar en la semana 4, pero por ahora vamos a enfocarnos, pues, en estrategias de aprendizaje, de lectura y de escritura que nos van a ayudar a, pues, a mejorar la forma en la que expresamos esas metas y esos objetivos que nos estamos planteando. Entonces, bueno, tenemos, tenemos aquí este este recurso de las estrategias de lectura que, bueno, es muy importante que lo revisemos en primer lugar porque, pues, nos va a ayudar a orientarnos para poder realizar las actividades integradoras de esta semana. Y, bueno, lo otro porque también en sí mismo lo necesitamos para realizar una de las actividades y ahora vamos a profundizar un poco más, pero es importante darnos cuenta o identificar que hay tres momentos durante la lectura que son importantes y en los cuales o durante los cuales podemos usar diferentes estrategias para mejorar la comprensión que tenemos de esa lectura que estemos realizando. Antes de leer, es decir, antes de comenzar directamente a leer el texto, pues, podemos hacer algunas acciones, podemos tomar algunas acciones para mejorar la lectura que hacemos de él. En primer lugar, pues, es una revisión general de la estructura y ahora vamos a ver esta parte que cuál es la estructura del texto, es decir, identificar cómo se está presentando la información que estoy leyendo aún sin entrar directamente en la lectura, digamos, a profundidad, ¿no? Simplemente darle una revisión por encima que me ayude a entender cuál es la estructura que se está presentando y también identificar cuál es el conocimiento previo que tengo sobre el tema del que voy a leer. Incluso, aunque estemos leyendo un texto literario que tiene otras características y ahora vamos a entrar más en eso, pero aun cuando estemos leyendo un texto literario, es decir, un texto, una novela o un cuento, bueno, también una novela o un cuento pues tiene un tema. Por ejemplo, podemos estar leyendo una novela histórica y ahí pues es importante identificar pues qué conocimiento previo tengo, pues por ejemplo, del periodo histórico al que se refiere o del tema del que se trata, por ejemplo, si es, no sé, una novela de ciencia ficción o algún otro tema del que haya, pues del que requiera como conocimientos previos. Ya durante la lectura es importante, pues aquí tenemos algunas estrategias identificadas, identificar las ideas principales, el subrayado, deducir los significados, es decir, como el contexto o las palabras o el contenido que está alrededor de una palabra me puede ayudar a identificar o a comprender el significado de algunas palabras que desconozco, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí hay algunas estrategias de lectura y también, bueno, finalmente después de la lectura también podemos hacer otras estrategias que es, en este caso, un resumen, un mapa conceptual o el autocuestionamiento que, bueno, el resumen ya más o menos es algo más conocido y ahora profundizaremos más en él. Un mapa conceptual que también ahora veremos algunos ejemplos y el autocuestionamiento básicamente es preguntarme de qué se trató la lectura, ¿no? ¿Qué entendí? ¿Qué partes me gustaron más? Pues hacerme preguntas a mí misma o a mí mismo sobre lo que acabo de leer que me ayuden como a organizar esta información nueva que adquirí. Entonces, bueno, si ustedes dan click aquí, pues ven que pueden ampliar un poquito más la información de todas las estrategias que acabamos de ver y ahora veremos por qué es importante esta parte. También en este documento que les compartí a la semana pasada y que ahora les volveré a compartir aquí en el chat, podemos ver... podemos ver algunas otras estrategias de lectura. Estoy viendo aquí la pregunta de Emma y ahora responderemos esa parte sobre la actividad integradora. Bueno, esta primera parte, pues, son estrategias más como de concentración, ¿no? Que también nos pueden ayudar, pero a partir de esta página, que es la página 6, podemos ver algunas formas o algunas otras estrategias que nos pueden servir especialmente cuando estemos haciendo lecturas y nos pueden leer primero, por ejemplo, para activar los conocimientos previos. Por un lado, pues, darle una revisión a los títulos o subtítulos que puede tener el texto. Esta parte de skimming y scanning, que son como hacer unas lecturas rápidas, ¿no? Hay lecturas así como muy rápidas del texto sin pararnos demasiado, pero que nos ayuden también, pues, a darnos un panorama general de cuál es el tema, un poco ir comprendiendo mejor, como decíamos antes, la estructura o incluso la intención del texto. Y también nos proponen las preguntas o el autocuestionamiento como una estrategia para activar los aprendizajes previos. Entonces, y bueno, esta parte, que son estrategias ya como para recoger y seleccionar la información, que tienen que ver como estrategias para poder identificar más fácilmente las ideas principales y también para poder ir como quedándonos con alguna información de lo que vamos leyendo. Entonces, uno, pues, es tomar apuntes, ¿no? Simplemente a la hora de hacer la lectura, pues, tener un cuaderno o una hoja de papel donde podamos ir tomando apuntes. O en el caso, pues, de nuestro trabajo, que es más, digamos, con herramientas virtuales y digitales, pues, también tenemos, por ejemplo, en este caso, algunas herramientas que nos pueden ayudar a tomar nota o a hacer subrayados. Bueno, esta parte de la lectura comprensiva, el subrayado que decíamos. Por ejemplo, yo tengo esta extensión que se llama Weava, que vamos a ver si me deja aquí. Aquí no me va a dejar. Bueno, que en algunos casos, en este caso no, pero podemos usar este lapidito. Bueno, esta Weava es la que me permite subrayar, por ejemplo, las páginas y todo eso que algunos, no sé si la semana pasada pudieron ver que algunas páginas las tengo subrayadas. Y es la que me permite. Pero también aquí el propio lector de, en este caso yo uso Google Chrome, pues, tiene una herramienta de subrayado que también nos permite, también nos permite, pues, hacer esta acción, ¿no? Y después podemos ya cerrar y seguimos leyendo. Bueno, aquí nos explica un poco más en profundidad las estrategias de subrayado. De subrayado nos da algunas otras ideas, ¿no? De, por ejemplo, utilizar códigos para identificar qué vamos a subrayar. En este caso nos sugiere códigos como de forma, ¿no? Una línea continua, líneas punteadas, ¿no? Pero también podemos usar colores. Puedo mostrar acá. A ver si aquí me deja. Oye, justo hoy que les quería mostrar, no me quiere funcionar bien. A ver si aquí me deja. Por ejemplo, lo que les decía de esta extensión, que hoy no quiere funcionar. Bueno. Como ven, el de pago, o sea, pide un pago, pero también se puede usar en un formato, digamos, de forma gratuita, ¿no? El Premium tiene otras opciones, pero de forma gratuita se puede utilizar. Cuando, ahí está. Entonces, podemos tener diferentes colores para resaltar diferentes temas. Por ejemplo, lo que nos pone acá, ideas principales, secundarias, fechas, o cosas importantes que a lo mejor queremos destacar. Bueno. Para pasar en los márgenes, es decir, escribir en la orilla del texto estas notas o cosas importantes. Y después, en estas estrategias ya de síntesis y comprensión, y es a donde quería llegar, están los esquemas. Entonces, aquí también podemos ver qué es un esquema y vean cómo básicamente es una idea general, que en este caso podría ser casi el tema de nuestra lectura. Las ideas principales, las ideas secundarias, y bueno, algunos detalles que refuerzan, que argumentan estas ideas secundarias. Básicamente, esta es la estructura general de un esquema. También se puede hacer, digamos, con números, ¿no? Cambiando. O en el caso, y ahora lo veremos, en el caso de un documento de texto, pues también se puede hacer con viñetas, ¿no? Hay muchas formas de hacer esquemas. También se pueden hacer, digamos, más en forma de dibujo, ¿no? Un poco más libres, poniendo una idea principal y alrededor las ideas secundarias o el tema y las ideas principales y las ideas secundarias. Este es un poco más como el que veíamos al principio, de llaves. También están los mapas mentales y mapas conceptuales, que también nos ayudan como a organizar la información que vamos obteniendo, digamos, de una forma más gráfica, que, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho más hacer mapas de las lecturas que hacer un resumen, ¿no? Porque así puedo conectar diferentes ideas que para mí tienen sentido, que estén conectadas, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos opciones, ¿no? Los mapas que incluso pueden tener dibujos, pueden tener no solo letras, sino que se pueden también integrar otros elementos, pues que nos ayuden a mejorar la retención de esa información y también a recordarla, ¿no? A recordar eso que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, en ese documento que les acabo de compartir, ahí pueden ver estos elementos y ahora veremos también por qué es muy importante esta parte. Solo un poco retomar esta parte de la organización de un texto que, bueno, como veíamos, una parte importante de las estrategias de lectura, digamos, previas a la lectura ya, ¿cómo decirlo? Previas a la lectura más comprensiva, ¿no? A la lectura a profundidad, pues es identificar la estructura de un texto. Entonces, todos los textos, digamos, tienen un tema, es decir, hablan de algo en particular, pero también están presentados de una forma específica, ¿no? Una forma narrativa, pues, tiene una presentación, un desarrollo y un final que normalmente lo relacionamos, pues, con textos más bien literarios, con cuentos o con historias, con novelas, pero que finalmente también un texto de un contenido científico, como decía antes, por ejemplo, una novela histórica tiene una estructura narrativa, pero su tema, pues, será histórico, ¿no? Será el conocimiento de una época en particular o profundizar en un acontecimiento histórico en particular, pero su presentación será narrativa, ¿no? Aunque el tema puede ser, yo quiera, la independencia de México, la presentación, es decir, la estructura, la forma en la que el autor o autora nos está dando esta información, pues, es narrativa. También puede ser que sea descriptiva, es decir, que nos hable como más de un momento particular, ¿no? Entonces, nos describa, nos haga énfasis en los detalles de un espacio, de un lugar, de una escena, de los personajes, o que sea como más una obra de teatro, por decirlo así, ¿no? En las acciones, haga más énfasis en las acciones, en los elementos que construyen o que describen ese momento, o también puede ser una exposición, ¿no? Hablar en general, digamos, tomando el mismo ejemplo de este mes patrio de la independencia de México, si hacemos una exposición, pues, podemos hacer una exposición con una introducción, un desarrollo y una conclusión que hable de lo que fue la independencia de México, y no necesariamente va a ser narrativa, porque no voy a contarlo como una historia, voy a explicar cuáles fueron las causas, cómo ocurrió, ¿no? Digamos, cuáles fueron las causas de la independencia de México, después, cómo ocurrió, cómo fue el desarrollo, este proceso, cuánto tiempo duró, pues, como los cambios, por ejemplo, de personas que hubo al frente de este proceso, y después, pues, a qué llegó, ¿no? ¿Qué pasó con la independencia de México? ¿Cómo se logró? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se conformó, digamos, México como país independiente? Esa sería una exposición sobre la independencia de México. Y después, también tenemos la versión argumentativa, que esto lo vamos a usar más adelante, digamos, esto también nos va a servir para las siguientes semanas, pero bueno, la estructura argumentativa, pues, nos plantea una tesis, es decir, sería, no sé, plantear la importancia de la independencia de México, no sé, en el desarrollo económico del país. Entonces, ahí estoy planteando una tesis, o un concepto, una idea, y después voy a dar argumentos de por qué es muy importante el proceso de la independencia. Digamos, me estoy inventando algo, no crean que estoy hablando simplemente es para dar un ejemplo de cómo funcionaría un texto argumentativo, entonces ya hablaría de cuáles son las evidencias, o los argumentos, o los datos que refuerzan esta idea de por qué la independencia de México es básica para el desarrollo económico del país, pues, fue lo primero que me ocurrió. y después una conclusión de si es verdad o no, si en base a esos argumentos o a esos datos se puede decir que sí o que no. Entonces, esa es la estructura, es decir, la forma en la que está presentada la información. También, digamos, muy importante y ahora, bueno, esta otra parte de la estructura de un texto, es decir, cómo está conformada cada parte del texto, y también importante que lo revisemos. Ahora que ya vamos a, ahora sí ya vamos a entrar en lo que es la actividad de integradora 4, vamos a revisar un poco algo, unas diferencias entre la organización del texto y el tipo de texto. Entonces, es por eso que me detení un momento en esa parte, además de que es importante tener esa claridad. La pregunta que tenía la compañera Emma antes sobre los textos, ¿van a elegir uno solo? Tenemos tres opciones, vamos a elegir solamente una de estas tres opciones para realizar nuestra actividad. Perdón, estoy viendo sus preguntas. A ver, Viridiana pone aquí, digamos, en este caso, Viridiana, no son sugerencias, la actividad se tiene que realizar únicamente con alguno de estos tres textos, que son el texto de Jorge Berguengoitia que se llama El canario, las pinzas y los tres muertos, que es este texto que vemos aquí. Creo, a ver si no lo cambiaron porque creo que me cambiaron el enlace. El otro texto de Juan Villoro que se llama El nerviosismo de los héroes, que es un fragmento del libro de Dios de Redondo, o este texto de Carlos Monsiváis que se llama Escuchar con los ojos a las muertas. Sí, es el mismo. El cuento del canario, las tres pinzas y los tres muertos. Entonces, vamos a elegir en este caso el texto de Jorge Berguengoitia y el texto. Bueno, el de Jorge Berguengoitia sí es un cuento, es narrativo. El de Juan Villoro creo que no es tan narrativo, es más como, no sé, como argumentativo, creo, y lo mismo el de escuchar con los ojos a las muertas. No son, digamos, no son como sugerencias, sino tenemos que elegir uno de estos tres para realizar la actividad. Aquí pregunta, pregunta nuevamente, pregunta nuevamente, pues pregunta Isabel Mendoza otra vez sobre el mismo tema. Solo vamos a elegir uno. Vamos a escoger uno de esos tres cuentos que, pues, a mí en lo personal los tres me parecen, uno de esos tres cuentos, uno de esos tres textos, a mí en lo personal los tres me parecen muy buenos, cada uno a su estilo, el cuento de Jorge Barguengoitya es más, pues como, es como cómico, pero como muy crítico también, como satírico, ¿no? Como más una cosa de burla. El de Juan Villoro también, a mí me parece, a mí me gusta mucho, y ese libro de Dios es Redondo, pues, también me parece muy interesante, porque es una perspectiva diferente de lo que es el fútbol, ¿no? Es un texto que habla de fútbol, pero no habla de fútbol en cuestiones como técnicas o del juego en sí mismo, sí, como en cuestiones técnicas, ¿no? Habla, habla del fútbol de otra forma, como con una perspectiva incluso más, más cultural, ¿no? El fútbol visto, pues, no solo como un deporte, sino como un fenómeno que incluye un montón de cosas alrededor. Y bueno, el de Carlos Monsivá es que habla de lo que en su momento fue un fenómeno localizado, que fue este asunto de los asesinatos de mujeres en la frontera norte, pero que tristemente ahora es un fenómeno que se ha extendido por todo el país y bueno, lo que hace Carlos Monsivá en ese momento de ese documento pues es hacer un análisis de las cuestiones que están en torno a eso, ¿no? No solo como por qué ocurren, sino por qué sigue ocurriendo y por qué no se detiene, ¿no? Por qué no pasa nada alrededor de eso. Entonces, bueno, son tres textos muy distintos entre sí, los tres muy buenos, los tres muy interesantes, que, bueno, ustedes elegirán sobre cuál quieren sobre cuál quieren trabajar. Bueno, Silvia, Silvia tiene una pregunta aquí que está un poquito más adelantada. Silvia corresponde a la actividad integradora 4, ahora pasaremos a esa actividad y la responderemos. Bueno, la conclusión es totalmente de interpretación personal. No sé, Hugo, no sé, ahorita pasamos ya a lo que es la actividad y respondemos esa parte. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser descargar esta... descargar esta plantilla para poder realizar nuestra actividad. Entonces, vamos a descargar la plantilla. Vamos a descargar la plantilla y vamos a contestar en función, en primer lugar, estoy, a ver, creo que estoy confundiendo aquí. A ver. Ay, perdón, ya hice aquí un enredo. Ya me hice aquí un enredo. Estoy poniendo la actividad integradora 4 y no me he dado cuenta. Bueno, con razón me me daba... Bueno, ya estoy con la actividad integradora 4, entonces, bueno, voy a seguir con esta. Una disculpa, yo se me enredó aquí el asunto y pensaba que era la 3. Bueno, vamos a descargar la plantilla y vamos a escribir, vamos a contestar en función de la... el texto que hayamos seleccionado, pues vamos a contestar esta plantilla. Recuerden, siempre, muy importante, aun cuando descarguemos la plantilla y no venga señalado, es muy importante los datos de identificación, nombre del grupo, nombre de ustedes, el grupo y la fecha de entrega como mínimo. Entonces, bueno, esta primera parte es, vamos a explicar y a justificar por qué elegimos ese texto de esas 3 opciones que tenemos. Vamos a escribirlo aquí. Después vamos a poner el nombre del texto, no se les olvide, a veces se olvidan de este cuadrito, aquí vamos a escribir qué texto fue el que elegimos el título solamente y después vamos a hacer un análisis de algunos elementos que son importantes para ayudarnos a comprender el texto. En la plantilla que ustedes descarguen, pues no vendrá señalado así, yo lo marco aquí para facilitarles, pues para facilitar esta explicación y es que estas dos partes que están marcadas en amarillo se tratan como, se tratan de la vida, digamos, la vida personal del autor, ¿no? Tenemos 3 autores ahí, dependiendo del texto que hayamos elegido, en este caso, por ejemplo, si es el nerviosismo de los héroes, pues aquí hablaremos un poco de la vida familiar o de, no sé quién son los padres o pareja o hijos o lo que sea, la vida familiar, el entorno familiar, en este caso, de Juan Villoro, si elegimos del nerviosismo de los héroes o de cualquiera de los otros dos autores. Y lo mismo en la parte académica, ¿no? ¿Cuál es su formación profesional? ¿Qué estudió? Entonces, esto es como para entender un poco más, pues quién es esa persona que escribe el texto. Y después, estos otros cuatro, estas cuatro áreas que están abajo, se tratan de el ámbito nacional o internacional, es decir, no nos vamos a preguntar cómo es directamente la economía de Juan Villoro, ¿no? Vamos a hablar de cómo es la situación económica en este caso de México, bueno, los tres son mexicanos, vamos a hablar de la situación económica de México, pues en el periodo de vida de ese autor, ¿no? Vamos a hacer un resumen de estos tres, de estos cuatro puntos, económico, político y cultural, especialmente de la vida del autor. La parte, esta parte del obélico o el ámbito bélico, pues se refiere como a si hay guerras o si, digamos, no necesariamente que el autor haya estado involucrado en una guerra, pero sí, si en el contexto nacional o internacional durante el periodo de vida de ese autor, pues hubo alguna guerra importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan Villoro, algunas personas en entregas anteriores, pues mencionaban pues este asunto de la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, que dio inicio en 2006, ¿no? Más o menos, y que, bueno, ha desatado un montón de situaciones que si no son como una guerra internacional en forma, digamos, propiamente dicha, pues casi se pueden considerar como una guerra interna, ¿no? Una guerra civil, un conflicto bélico interno, porque pues es un conflicto armado con un montón de situaciones pues de violencia relacionadas con ella, entonces también se puede incluir esta parte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Juan Villoro, que es un autor que sigue vivo, pues que aún está con vida. Después, ya vimos un poco estas estrategias, estas estrategias de lectura que tenemos ahí, vamos a identificar las ideas principales, las secundarias y algunas palabras clave, en este caso las palabras clave se refieren a conceptos generales, cosas que sean así muy grandes, abarcadoras y que nos puedan ayudar a como a describir el contenido del texto, ¿no? del texto que leímos y después vamos a identificar el tema de la lectura, es decir, tomando en cuenta estas palabras clave que identificamos, bueno, vamos a definir un tema y vamos a ver cuál es la intención de esa lectura, es decir, para qué se escribió ese texto. Después, vamos a escribir un resumen de una cuartilla muy importante, una cuartilla es una hoja completa, es decir, aquí tenemos todos los procesadores de textos tienen esta regla, si estamos empezando aquí en el 8, por ejemplo, pues, llegaremos a la siguiente página en el punto 8, en la medida 8, para que tengamos una idea de lo que es una cuartilla completa, vamos a hacerlo a espacio simple y sobre todo vamos a respetar el tamaño de letra que nos da la plantilla, en este caso es área 11, vamos a respetar ese tamaño de letra y, bueno, finalmente, ya que tengamos nuestro resumen, vamos a narrar ese resumen, vamos a exponer ese resumen, pero recuerden que no se trata de leer nuevamente el resumen, sino de hacerlo de forma oral y, bueno, ahí, en la conclusión, pues, bueno, vamos a hablar de la intención del texto y de un nuevo aprendizaje que hayan adquirido con la lectura, no de un aprendizaje que hayamos adquirido al realizar la actividad, es decir, no vamos a decir, pues, aprendí a hacer un resumen, ¿no? Vamos a hablar de algo que hayamos aprendido con alguna de esas tres lecturas que tenemos ahí y, bueno, finalmente, pues, vamos a compartir otra vez, como la semana pasada, el enlace a ese audio o video que hayan realizado. Bueno, ya ha corregido aquí el tema. bueno, Olga, justamente lo que decíamos, ¿no? No se trata de la economía de Juan Villoro en este caso, sino vamos a hacer un resumen de la situación económica del país y vamos a poner un poco con más claridad este ejemplo. Si nosotros buscamos aquí, aquí nos aparece Juan Villoro, escritor. Entonces, si buscamos, digamos así rápidamente, Juan Villoro nos dice que nació en 1956. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un breve resumen de, digamos, la situación económica de México, muy breve, o tomar los elementos más importantes, ¿no? de los cambios o los sucesos económicos más importantes en México entre 1956 y la actualidad, ¿no? Entonces, no vamos a buscar como la economía directamente de Juan Villoro, por eso se los marcaba aquí en el, por eso se los marcaba aquí en el, ay, perdón, me fui a la otra actividad, por eso se los marcaba con colores diferentes aquí, ¿no? Estos dos primeros sí serán unas situaciones, digamos, individuales, ¿no? Personales, la vida familiar y la vida académica, pues sí, son un asunto personal, es decir, quién es su familia, sus padres, sus hijos, su pareja, etcétera, y pues que estudió esa persona. Ya la parte económica, política, cultural y pues el tema bélico no son individuales, sino son de ámbitos nacionales o internacionales, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, en el caso de Juan Villoro, pues así rápidamente tenemos en el tema económico, pues desde la actual crisis económica que se está acabando de armar gracias a la pandemia o en 2008, pues también hubo una crisis económica, en el 1994, también hubo una crisis económica fuerte en México, ¿no? Entonces, vamos a buscar esos elementos generales, lo mismo la situación política, ¿no? Hablábamos, hablábamos un momento del tema de la guerra contra el narcotráfico, pero también en el año 2000, pues fue un hecho importante, el cambio de partido en el gobierno de México, ¿no? Después de 72 años de tener un gobierno de un único partido, de un único signo político, pues en el año 2000 hubo un cambio y eso también fue un tema político que fue muy importante para la vida nacional. Entonces, esos elementos son los que vamos a tomar en cuenta. En el caso de Juan Villoro, que es un autor que sigue trabajando, que sigue vivo, bueno, pues era eso. En el caso de Jorge Ibargo en Goitia, bueno, pues también tendremos otro periodo de vida. Aquí está Jorge Ibargo en Goitia. Tendremos un periodo de vida diferente, ¿no? 1928, 1983, entonces, ¿qué elementos económicos, políticos, culturales, incluso bélicos, se desarrollaron en este periodo, ocurrieron en este periodo, que pudieron tener influencia en lo que, en la forma de escribir o en el contenido del texto, de los textos de este autor? Bueno, en el caso del resumen, en el caso del resumen, del autor, sino sobre el texto, ¿no? El resumen se realizaría, en este caso, por ejemplo, pues siguiendo este ejemplo que tengo acá, pues se realizaría sobre el texto del nerviosismo de los héroes. ¿Para qué nos sirve este cuadro? Nos ayuda a comprender un poco mejor, como a darle contexto a ese documento que estamos leyendo o a ese documento que leímos y con esto a poder comprender un poco más, pues, esa información que estamos obteniendo. Pero el resumen no se va a realizar, digamos, no se va a realizar sobre estos temas, ¿no? Ni sobre lo familiar, ni sobre lo académico, sino sobre el texto que leímos, sobre el texto propiamente, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí, bueno, si tienen más dudas sobre esta actividad, pues ahora la seguimos resolviendo, pero ahora sí voy a pasar a la actividad, a la actividad 3. Ah, bueno, nada más aquí un detalle importante. En este recurso que se llama Pasos para Resumir, pues, podemos encontrar estos primeros elementos o estos elementos que nos van a ayudar a realizar el resumen. Lo primero es quitar como las cosas que sean menos importantes, ¿no? Después las cosas que sean redundantes, es decir, las cosas que se repitan. Después ir identificando listas o secuencias que también podemos resumir, ¿no? Por ejemplo, aquí dice mesas, y ya camas, sofá, por muebles, ¿no? Y también estas secuencias de acciones, ¿no? También cuando nos habla de hacer, vamos a abrir el documento, a leerlo y a identificar las ideas principales, pues, vamos a resumir el documento, ¿no? Ese tipo de cosas. Vamos a hacer como la síntesis, vamos a identificar esas ideas principales o vamos a tratar de construir una oración que explique o que una oración que contenga la idea principal de ese párrafo, la vamos a escribir si no existe, que sería esto, o la vamos a seleccionar directamente del párrafo que estamos leyendo. Entonces, digamos, esto es como a grandes rasgos y ya aquí, bueno, nos habla un poquito más a profundidad de cómo es un resumen, qué debe tener, etcétera. Bueno, ahora sí, ahora sí, sí, de verdad, vamos a empezar a la actividad integradora 3, que yo ahí me confundí. Bueno, igualmente aquí tenemos varias, varios textos y también aquí vamos a elegir solamente uno. En este caso tenemos más opciones, tenemos ocho opciones de textos diferentes, de diferentes tipos de textos, ¿no? Tenemos texto científico, informativo, periodístico y literario. En este caso también es muy importante que tengamos en cuenta uno de los recursos que nos aparece de esta semana que se llama, ¿dónde están? ¿Qué se llama el texto? Que no veo por aquí. en este, en este recurso del texto nos explica un poco más aquí está, nos explica un poco más las características de, pues, de los textos, digamos, a qué se refiere cada uno de ellos y esto, y aquí es donde, a donde iba antes, aquí nos explican, en este caso estamos hablando de tipos de texto en relación a la función que cumplen, es decir, ¿para qué sirven? hablamos de textos informativos, de divulgación científica, administrativos, jurídicos, aquí está, esta clasificación tiene que ver con la función, es decir, ¿para qué se usan estos textos? y es así como están clasificados acá y esta, esta clasificación es la que vamos a usar para responder nuestra actividad integradora 3, vamos a elegir uno de estos textos, uno solamente, digamos, tenemos dos textos por cada opción o por cada tipo de texto, más bien, por cada tipo de texto tenemos dos opciones, eso, más claridad, vamos a elegir solamente uno de esos ocho textos, el que ustedes quieran, el que más les llame la atención y después van a contestar todas estas preguntas en un procesador de textos, es decir, en un documento de Word, yo aquí les voy a poner un ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de una actividad que se entregó antes y otra vez recordarles muy, muy, muy importante los datos de identificación, nombre, grupo, fecha de entrega, en este caso, bueno, como ven, aquí vamos a poner el título del texto que hayamos seleccionado, el autor, la fecha de publicación y el tipo de texto, ahí, hasta ahí vamos en principio, aquí una de las preguntas que ponía hace un momento que yo decía que era de la cuatro pero que de la tres que yo era la que estaba confundida, Silvia, que preguntaba ¿qué significa SF? en el caso pues en el caso de estas fichas como bibliográficas cuando vemos estas siglas SF es que el texto no tiene fecha, entonces pues no se marca, ¿no? no se pone la fecha. vean también que para tener en cuenta en el tema de la fecha de publicación sobre todo voy a poner el ejemplo con estas porque eso no es más difícil si se fijan en la ficha que nos aparece aquí nos viene el autor o autora en este caso el título del texto o sea, en este caso es Hernández García Claudia después el título del texto la inteligencia artificial no es como la pintan después el nombre de la revista que es donde aparece el nombre de la revista donde sale este artículo que se llama ¿cómo ves? que es la revista de divulgación de ciencia de la UNAM el número de la revista es decir digamos como el número que corresponde a esta revista porque pues la revista ¿cómo ves? pueden ser muchas revistas y después nos aparece un año este año es el año de publicación si entramos ya directamente en el en el texto en este caso aquí no nos no nos aparece la fecha en sí de publicación pero si vamos aquí a esta a esta ficha que pone índice que vemos aquí el índice del número este número nos aparece la edición impresa esta sería la fecha de publicación octubre de 2016 porque es el momento en el que corresponde digamos a la aparición de la revista ¿no? cuando se publica cuando aparece la versión impresa pues también me imagino la lógica sería que cuando aparece la edición impresa en ese mismo momento aparece la edición digital que es la que estamos revisando ahora entonces muy importante esto porque aquí abajo tenemos otra fecha que es la fecha de consulta es decir el momento en el que la persona que organizó digamos esta actividad entró a esa página y decidió que ese documento pues servía para para realizar o para para esta actividad que estamos haciendo ¿no? entonces vean que la fecha de consulta no siempre va a coincidir por ejemplo aquí consultado el 18 de octubre 2017 y aquí ya de entrada nos pone que la publicación fue en el año 2018 entonces tengan en cuenta este detalle lo mismo acá aquí nos pone consultado tardará esta fecha y aquí la fecha de publicación pues quizá no sea el 18 de octubre ¿no? es en 2016 también pero no necesariamente el 18 de octubre ahí bueno tendríamos que entrar a cada uno de los textos y digamos pues si ustedes los van a leer pues van a entrar y ya identificar cuál es la fecha de publicación del texto que ustedes hayan elegido por ejemplo aquí si nos aparece 19 de octubre 2016 y bueno cada texto en la parte de los textos periodísticos pues también la fecha de publicación aparecerá dentro del propio texto entonces para que no se confundan en este caso de los textos literarios en el que ninguno o sea en el que los dos aparecen ese F tenemos dos opciones digamos el texto directamente que estamos leyendo no tiene fecha entonces una opción válida es en la pregunta de la fecha es poner ese F porque no aparece la fecha de publicación otra opción pues es investigar en internet en qué momento o en qué año sobre en el de la fecha de la fecha Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Volví. Qué pena, no me di cuenta. No me di cuenta de eso. No me di cuenta que se estaba yendo aquí la señal. Bueno, parece que fue un ratito largo el que lo estuve sin darme cuenta que estaba teniendo ahí un problema técnico. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Sí, fue a mis redes. Tengo aquí algunos problemas con la red. Entonces, de repente, si hace viento muy fuerte, se me cae el internet y es un pequeño problema. Pero bueno, ¿Esta no es? Ay, no, esta no es. Perdón, esta no es la pantalla que les tenía que compartir. Bueno, si quieren me dicen un poco en qué, me pueden ir en lo que comparto la pantalla, me pueden decir qué era lo que les estaba explicando cuando, aquí está, cuando perdí la señal para que podamos retomar un poco desde ahí. Bueno, ya creo que sí fueron algunos minutos, por ahí unos tres minutos que estuvimos sin señal. Sí, les pido una disculpa por ese. Sí, fue mi red que de repente se cae y bueno, el sistema este que uso de StreamYard lo que hace es que pierde la señal y pues me saca. Entonces, no me doy cuenta ni del chat porque no me aparecía. Cuando me di cuenta era que no tenía la señal conectada. Listo, me echó el cano las fechas. Bueno, voy a resumir un poco todo el rollo que les estaba echando. Básicamente, que si estamos usando un texto directamente, digamos en este caso, los textos que nos aparecen o las fuentes de las que estamos tomando la información, están marcadas como sin fecha. Entonces, una opción válida es poner sin fecha porque el texto del que estamos obteniendo la información no tiene fecha o buscar en internet la fecha de publicación del documento que estamos revisando. Bueno, voy a ampliar un poco la pantalla para que podamos ver mejor. Bueno, entonces, acá. En este caso, quería mostrarles este documento, este ejemplo, como ven, dice payas porque es un ejemplo, pero tiene algunos problemitas. En principio, y algo muy importante es que la persona que hizo este documento está usando o usó un tamaño de letra muy grande, ¿no? Está usando un tamaño 14. Como ven, en varias de las indicaciones, nos dicen, por ejemplo, escribir un párrafo entre 5 y 10 líneas de tal cosa. En este caso, escribir un párrafo entre 5 y 10 líneas de por qué te interesa la lectura. Esas entre 5 y 10 líneas, pues, se asume o se espera que se hagan con un tamaño de letra, digamos, más adecuado a un trabajo académico, con un trabajo escrito académico, ¿no? Estos tipos de letra grandes se usan, pues, para presentaciones, para títulos, ¿no? Lo que normalmente, como ya vimos en la otra plantilla, el tamaño de letra más adecuado es entre 11 y 12, dependiendo del tipo de letra. En la letra arial, pues, un 11 está bien porque es una letra grande. De por sí es un tipo de fuente grande. Hay otras letras que son más chiquitas, por ejemplo, esta Calibri es más pequeña, entonces podemos usar un tamaño 12. Pero lo ideal, lo normal, es usar un tamaño de letra entre 11 y 12. En este caso, porque, bueno, ustedes eligen, ustedes van a seleccionar, ustedes van a hacer todo el proceso, entonces, pues, que elijan un tamaño de letra que sea adecuado, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí, los tamaños de letra grandes, pues, se pueden usar un poco para los títulos, para resaltar algunas cosas. Otra cosa que podría mejorarse en este trabajo es evitar el uso de mayúsculas sostenidas, es decir, aunque estamos usándolas para resaltar como un ámbito, una cosa que estamos, como una pregunta, no es una pregunta, pero como los elementos que estamos respondiendo, es importante acostumbrarnos a evitar el uso de este tipo de, digamos, esta forma de expresión, de usar mayúsculas sostenidas. Entonces, podemos usar, por ejemplo, otros elementos, como, por ejemplo, negritas, ¿no? Si ponemos todo el texto en un tamaño adecuado, ponemos Arial 11, podemos usar negritas, y bueno, ya ven que en este tamaño, ya con las negritas y todo mayúsculas, pues, resalta muchísimo. Entonces, podemos evitar las mayúsculas y usar solamente negritas, o cursivas, o itálica, que es como alguna otra forma que nos ayude a señalarlo. En este caso, la persona que escribió, pues, las características del tipo de texto que define, pues, son un poco, digamos, imprecisas, ¿no? Habla como de dramaturgia y de una obra de teatro, cuando, bueno, el texto que se eligió es un texto literario. Y vamos a tomar las características del tipo de texto de este documento, que es el de, el texto, y acá abajo nos habla del tipo de texto y sus características. Entonces, miren, por ejemplo, aquí se hace un subtítulo, un título, solamente usando, pues, digamos, letras, todas en mayúsculas, la primera y minúsculas, y haciendo una letra un poquito más grande y usando los caracteres como resaltados en negritas, ¿no? Bueno, entonces, estas son las características que vamos a usar. Hay muchas formas de definir los textos, hay muchas formas de clasificar los textos. Entonces, vamos a limitarnos a usar esta forma de clasificación, que es la que estamos usando ahora, a partir de la función que cumple el texto. Entonces, en ese sentido, pues, la respuesta que proporcionan acá, pues, es imprecisa, porque aunque sí se refiere a una parte de los textos literarios, pues, no es exactamente de lo que estamos, pues, no se trata específicamente de las características del tipo de texto que estamos nosotros buscando. Y también, bueno, aquí habla un poco de su experiencia personal, ¿no? Lo lees como si fueras tú quien presenció ese cuento. Entonces, aquí está mezclando un poco algunas características de textos literarios con la experiencia personal. Entonces, para responder a esta parte de las características, pues, nos vamos a limitar a la función del texto y las características que tiene ese texto por la función que cumple. Después, las ideas principales. Vean que en este caso, las ideas principales, pues, son como muy vagas, ¿no? Son frases muy cortitas y son como... como que no terminan de aclarar de qué se trata el texto, ¿no? La idea principal, pues, nos tiene que... o las ideas principales nos tienen que mostrar de qué, digamos, una visión general del texto. En este caso, pues, no acaba de hablar de... no nos da la idea completa del texto y, además, se pide un mínimo de tres ideas principales. Bueno, en este caso, también, una vez que hayamos identificado esos elementos que son aquí y tres ideas principales, mínimo como tres, vamos a elaborar un esquema o un resumen. En este caso, la persona que entregó esta actividad, pues, se decidió por el resumen. Bien, como les mostraba aquí, podemos hacer diferentes tipos de esquemas o de mapas. Bueno, los esquemas, que sería esto. Podemos hacerlos, digamos, en este... en un procesador de textos. En este tipo de procesadores de textos podemos hacerlos usando... ya sea la lista numerada, por ejemplo, acá, decir cuál sería el tema de la obra. idea, después ponemos así, y ponemos así, decimos idea principal. idea principal 1, idea principal 2, y aquí podríamos, entonces, decir idea secundaria, y lo mismo acá, y incluso aquí podríamos hacer así y decir argumento o datos. Entonces, ahí podríamos seguir, ¿no? Ir desglosando tanto las ideas principales, las secundarias. Podríamos hacerlo así, o también podemos usar la opción únicamente de lista con viñetas, que también lo que hace es, pues, cambiarnos la figura, también nos va... nos hace un poco esta estructura, ¿no? Esta misma estructura. También hay algunas... algunas aplicaciones o extensiones o herramientas que podemos usar para hacer esquemas. Por ejemplo, si usan Office, tenemos una opción que se llama SmartArt, que, bueno, en este caso yo no lo tengo aquí, pues, no lo tengo porque no estoy usando Office, pero cuando usan Office tienen esa opción de SmartArt que les permite hacer esquemas o, digamos, hacer algo más parecido a esto o a esto, digamos, con figuras, con colores, etcétera, también pueden usar esa estructura. En este caso tenemos las dos opciones, de hacer un esquema, es decir, solamente identificar las ideas, y también la opción de hacer un resumen. En este caso en particular, bueno, uno de los problemas que tiene este ejemplo, pues, es que el resumen debe ser un texto breve, que presente las ideas principales y secundarias del texto que seleccionamos. Es decir, si aquí escribimos únicamente tres ideas principales, bueno, pues, tanto nuestro esquema como nuestro resumen se centrará en esas tres ideas. Como ven, pues, aquí el resumen es más largo cuando únicamente nos menciona dos ideas principales, ¿no? Entonces, es importante que identifiquemos, pues, que podamos darle como unidad a todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, y acá, lo que les decía, verificar que la extensión que estamos cumpliendo entre 5 y 10 líneas, pues, sea con un tamaño de letra adecuado, ¿no? Y lo que les decía antes, evitar el uso de mayúsculas sostenidas, ¿no? Ya vimos que los títulos también se pueden hacer y destacar usando solamente las negrillas, entonces, bueno. Después, aquí abajo vamos a nombrar, bueno, otra cosa importante, pues, es verificar la ortografía de los textos, ya sea con las herramientas y el corrector ortográfico o, como ven ahí, identificando los subrayados en rojo. Vamos a mencionar y escribir por lo menos 3 estrategias de lectura que hayamos utilizado para realizar esta actividad. Entonces, en este caso, pues, vamos a nombrarlas y vamos a explicar cómo las usamos. Vamos a, ya sea las estrategias de lectura que tenemos aquí o si usan alguna de las otras de las estrategias, pues, por ejemplo, de este recurso o alguna otra que hayan encontrado, lo importante es que las nombren y las expliquen, cómo las usaron, cómo las aplicaron a esta lectura. Y después, los conocimientos que hayan adquirido a partir de la lectura que realizaron. En este caso, por ejemplo, la persona que hizo esto pone, eso es bueno haciendo resúmenes. Eso no es un aprendizaje adquirido a partir de la lectura, es algo que, obviamente, pues, se aprendió al realizar la actividad, que, pues, es la intención de la actividad, ¿no? Aprender a hacer resúmenes durante esta semana. Entonces, en este caso, pues, eso no es un conocimiento, ¿no? No es algo que la persona no sabía. Incluso, pues, ella dice que es buena haciendo resúmenes, es decir, no lo aprendió aquí, sino ya lo sabía hacer. Y después pone, hice mal al juzgar la lectura. Esto tampoco es un aprendizaje, ¿no? Finalmente es una opinión personal sobre el texto o esto podría ir más en la parte de por qué me interesó la lectura, ¿no? Un aprendizaje, pues, sería algo nuevo, algo que no sabíamos que la lectura nos dio. En todas las lecturas, pues, vamos a aprender, así sea una palabra nueva, ¿no? Algo que hayamos encontrado directamente en la lectura y que nos parezca interesante, ¿no? Dependiendo de la lectura que estemos haciendo, pues, habrá un montón de opciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que tengamos los conocimientos, pues, ya habremos terminado con nuestra actividad integradora 3. Como ven, pues, tenemos textos científicos, informativos, periodísticos y los dos textos literarios. Cada texto, pues, tiene un tema diferente, tiene una función diferente y, por lo tanto, pues, habrá conocimientos distintos en cada uno de ellos. Bueno, aquí también otro recurso que les voy a compartir, que les voy a compartir directamente ahí en el chat, que les puede servir para hacer un resumen. Araceli pregunta, sí, el resumen, digamos, unas cuantas líneas, bueno, un párrafo o dos, pero lo importante del resumen es que sí que sea breve, pero también es que desarrolle las ideas principales que estamos mostrando aquí arriba. Entonces, como les decía, el problema de este texto no es tanto que sea, o sea, sí es un poco largo, pero, como vemos en la actividad 4, pues, nos piden, por ejemplo, un resumen de una cuartilla, ¿no? Entonces, no es tanto por la extensión o porque sea muy largo, muy corto, sino porque para las ideas principales que se plantean en el texto, pues, el resumen es muy largo, ¿no? Es decir, aquí o estamos metiendo más cosas que no corresponden o nos falta identificar ideas principales, ¿no? Es importante que haya como una relación. Si ponemos tres ideas principales, pues, por lo menos deberemos tener tres párrafos o un párrafo que las mencione a las tres y que logre conectarlas, ¿no? Entonces, no es tanto porque sea como demasiado largo, aunque sí que el resumen es un texto breve, sino el asunto es que no hay como una relación clara de las ideas principales que se plantean con el resumen que se escribe, ¿no? Es sobre todo ese detalle, que el resumen debe desarrollar esas ideas principales. Por eso, tanto en la actividad integradora tres como en la cuatro nos preguntan o nos, digamos, nos guían para que podamos identificar las ideas principales y las ideas secundarias antes de escribir el resumen. Porque eso va a ir relacionado, ¿no? Las ideas principales o la idea principal, en este caso, nos plantean una de todo el texto y después unas ideas secundarias, es decir, una idea principal y unas ideas que sustenden esa idea principal. Y en este caso nos habla de varias ideas, de varias ideas principales. Puede ser una que sería como el tema de la obra y después las ideas que sustentan eso. Pero el asunto es que esto tiene que ir relacionado, ¿no? Las ideas principales deben ser cortas, concisas, claras, pero suficientes como para poderse desarrollar aquí abajo. Entonces, eso es como lo que tenemos que verificar, que haya relación entre lo que estamos escribiendo en todo nuestro texto. Bueno, confío que no esté pasando nada raro otra vez y no sé si hay alguna duda más sobre las actividades. Bueno, estamos ya prácticamente sobre la hora y media, entonces creo que ya es tiempo de ir cerrando ya esta sesión. Bueno, espero que este horario le sea más conveniente y, bueno, pues entonces nos estaremos encontrando la próxima semana en este mismo horario, lunes a las 10 de la noche. Yo verificaré un poco más seguido el chat para que no haya estos problemas de conexión. Bueno, si hay alguna duda todavía sobre las actividades, ya sea que me escriban en el chat de este video o directamente en la plataforma, recuerden que si no entregaron las actividades de la semana 1, pues todavía están en oportunidad de solicitar una extensión. Y, bueno, pues básicamente eso. Nos estamos viendo o escuchando o encontrando o leyendo la próxima semana y, pues, muchas gracias por acompañarme. Que tengan, que pasen muy buena noche y que tengan muy buena semana. Hasta.